En la vida, unos observan y otros participan. Esta es la historia de un lugar ideal para quienes afrontan la vida con la actitud correcta. El lugar perfecto para quienes la disfrutan con pasión. Bienvenidos a Reno Tajo, Estados Unidos. El norte de Nevada tiene algo que te hace olvidar el reloj. Sea cual sea la estación y por cualquier razón, siempre hay algo en movimiento y en el aire flota una energía que te hace recordar que tú estás muy vivo. Hay una ciudad por donde corre un río y justo al lado, otra ciudad apasionada por los deportes y las actividades de todo tipo. Juntas, Reno y Sparks han encontrado el modo de convertir el tiempo en el tiempo de divertirse. Con una vista espectacular y a tan solo 30 minutos en coche desde Reno, se encuentra el Lago Tajo. En una tierra de sol, cielo, montañas y agua, no hay otro lago más esplendoroso que este tesoro conocido como Tajo. A nadie sorprende que el Lago Tajo haya sido recientemente elegido como el mejor lago de los Estados Unidos por los lectores de USA Today. Allí, donde la sierra deja paso al desierto, el trayecto de Reno a Tajo está lleno de aventuras apasionantes y auténticas. En los archivos de la fascinación americana por la cultura western, una ciudad ocupa un lugar predominante, Virginia City. Aquí aún queda ese bullicio de lo que una vez fue la población más rica de los Estados Unidos y en la que aún se aprecia su carácter indomable. Un breve trayecto a través de Comstock Load nos devuelve al punto de partida de nuestra aventura de hoy. Reno, conocida como la pequeña ciudad más grande del mundo. Aquí, al igual que en Sparks, su localidad vecina, la lista de posibilidades para pasarlo bien es muy amplia, sobre todo cuando se pone el sol y se encienden las luces de la ciudad. Al día siguiente, tome su lista de cosas para hacer en esta vida. Y prepárese para disfrutar de muchos de esos momentos y lugares en un lugar que le conmoverá. Reno Tajo, Estados Unidos. En todas las estaciones y por miles de razones.